La interacción social nos nutre, las rutinas nos organizan y tenemos a la libertad en alta estima. Los seres humanos somos cultura, interacción e intercambio. La limitación de estas actividades sociales nos produce malestar que, según cada persona, se va a manifestar de diferentes formas. Para algunos, irritación, aburrimiento y ansiedad. Para otros, falta de aire, sensación de encierro y molestias corporales. Según especialistas, la pandemia de coronavirus nos ha recordado que la conexión humana puede propagar enfermedad. Y al mismo tiempo, la conexión humana también puede promover el bienestar. Cuando estamos en cuarentena, el temor va a estar presente en muchos, porque esa es la razón por la cual estamos limitándonos. Tener un propósito en estas limitaciones nos da sentido. Y si bien no disuelve el malestar, hace que podamos sobrellevarlo mejor. Cuando estamos en cuarentena, la primera cosa beneficiosa que podemos hacer, es que podemos basarla en familia. Cuando estamos en la casa, o en el periodo de cuarentena, leer un libro es una buena opción. Tal vez uno de esos que está pendiente y siempre quisimos leer, pues ahora es el tiempo. Aprovechalo. 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 Gracias por ver el video. Juega con tu mascota preferida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escuchar música en casa. Gracias por ver el video. Mirar la televisión. Gracias por ver el video. Prepara un platillo diferente. Este es tu momento para sacar debajo de la manga el amor por el arte culinario. El juego en familia es una actividad que puedes disfrutar y realizar estando en cuarentena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Organiza y reorganiza tu closet. Gracias por ver el video. Revalúa tus finanzas, tus cuentas, corriente y de ahorro, tus deudas, préstamos y todo tu dinero. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!